Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol La cerveza voy a tomar, mi cerveza quiero tomar, sin olvidarme La que ya te ama, la que ya te ama a morir, mi cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, no te amas Tiene esperanza, tiene esperanza, tiene esperanza, no te amas Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, casi olvidarme De la que ya te ama, de la que ya te ama a morir, mi cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, no te amas Sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza, no te amas Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Entonces nada más se sé, que yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Amor